¿Lo conoce? Después te explico. Recoge el arma, Alex. La mano arriba detrás de la nuca. Date vuelta. Eso, suelo, suelo. Arriba. Vamos andando. Yo voy a la brigada contigo. Ay, Dios. Yo voy. Ya, ya. ¿Cómo estás? Más o menos. Qué susto, qué susto ese huevón. Qué onda. Sí, está bien, te pasaste. Bueno, si lo importante es que... Es que me ha ido. Mira, yo ahora voy a ir a la brigada. ¿Ya? ¿Querés que te lleve a tu casa? No, 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 no te preocupes. Yo necesito caminar un poco para soltar el... Segura. Segura. Yo te voy a mandar todos los datos de este tipo. Por favor, averíguame todo lo que pueda ver sobre él. Ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Besante. Chao. Ay, princesa. ¿Por qué no dejaste de tomar desayuno? Estaba terrible y rico. Te hice un pancito mortal. Estaba tan rico así que cobre peje. Vale, sí. Acostado. Mira, no, no, no. Despierto. Ay, qué onda. No sé, sí. Te traje un pancito rico. Un desayuno, no lo voy a querer. ¿Qué te pasa, Lisette? ¿En serio queréis saber qué me pasa? ¿De verdad queréis saber qué me pasa? No, no quiero saber por qué debí ser tan violenta. Oh, la grita me hace dejar el desayuno. ¿Qué onda? Onda que quiero saber desde cuándo que me estáis riendo de mí y en mi propia cara. ¿De qué estoy hablando? ¿De mí? Loco, te vi ayer en la noche. Te estoy agarrando a la maría caminando. No, no, ándense. Te estoy hablando. Te estoy pasando rollo. A lo mejor se te va a pasar la mano con los cobertos. Eso me voy a responder. Loco, me voy a responder eso. Yo no soy imbécil. Métetelo en la cabeza. No me traté así porque te hagáis terrible mal. Ya, no tengo que ir así, yo. Si yo estaba tratando de... Le va a tener la raya, no va. ¿Cuántas veces te metiste con ella? Se fue la primera vez. ¿Cuántas veces te estoy diciendo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te acostaste con ella? ¿Cuántas veces te acostaste con ella? Odio que te acostaste con ella, que es un huevona, no sé de qué pregunto esas cosas. ¿Cuántas veces te he tratado de amarte, estar contigo? Yo... Y... Y tu ocasión que tenía la oportunidad... Me... Me remarqué que no estamos juntos, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Elisette, cálmate, escúchame ya, escúchame, vamos a conversar los dos ya, vamos a conversar. La nena me dejó entrar. ¿Qué quieres? Conversar contigo. De verdad, yo creo que ya fue suficientemente humillante todo. Elisette fue al departamento. Dice que habló contigo. No puedo creerlo. Estaba furioso. ¿Y cómo querés que estuviera? Sabes lo de Lorena. ¿Y hasta altura importa, Ismael? No vine por eso. ¿Entonces a qué viniste? Quedé preocupado, Florencia. Ayer fue muy duro y quería conversar tranquilo. Yo lo único que sé es que estaba haciendo una canallada, Ismael. Ya, vine a decirte que... Me voy del departamento, puedes ir ahí, no es necesario que duermas acá. ¿En serio? Y lo está haciendo para liberar tu culpa. No me interesa ese lugar. Si no es contigo, yo no lo quiero. No peleemos. Por favor, quiero terminar esto en paz. No quiero hablar de eso, Ismael. ¿Y cuándo entonces? Yo lo único que sé... ...es que estás cometiendo el peor error de tu vida, Ismael. Y me estás arrastrando contigo. Por favor, me capacita un poco. Vamos a intentarlo de nuevo en serio. Por favor. Florencia. Mi amor. Loco, suéltame, suéltame. Mira, voy a ser. Conversé con buena onda, güey. No te coloquías así. ¿Qué querés conversar conmigo en buena onda? ¿Qué querés conversar? ¿Que te gusta la nena? ¿Que te quiere ir lejos con ella? ¿Una isla paraíse acá? ¿Que te empotaste? ¿Qué chucha me querés decir? No pasa nada. Si yo a mí no significa nada. Peor, peor, loco, peor. ¿Cómo tan gente? ¿Cómo peor? ¿Te estás ganando por deporte acaso? ¿Ah? No sé ya, güey. Sí. Lo nuestro es distinto, güey. Es más profundo. Tiene historia. ¿No estás aquí? Oye, el libre. ¿Qué? 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 Ya, Blisette. ¿Se ve parte el corazón verte así, estar en esta situación? Ya, loco, ah, güey. Loco, no estoy llorando por vos. Me desde lo vi en la cabeza. No soy entero, Gil, loco. De verdad, soy súper Gil. Yo no sé en qué momento eso se me olvidó, de verdad. No lo sé. ¡Suéltame, loco! ¡Ándate ahora, por favor! ¿Qué onda? ¿Crepá está llorando? ¡No! Si vos me olvidás decir alguna palabra, Marta, ¿eh? ¡Fran, fáren, fáren! ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Te flabó? Sombrecito, güey. ¿Qué pasó? Relájense, si nos estamos peleando. Nos estamos peleando. Estamos... Estamos dialogando con Lissette. Pero, ¿Viola? ¿Viola? ¡Loco, soy terrible! ¡Tú, yo, soy T! ¡Ándate de acá ahora! ¡Qué tomate! ¡Ah! ¡No, eh! ¿Qué yo ya lo hiciste? ¡Cuarto! ¿Ah? ¡Pero responde, vos! ¡Sí, vos! ¡Salí, te sombrecito! ¡No responde! Lo que pasa es que Leris está agarrando a la María Camila. ¿Qué? Si tú lo has hecho, mejor te vas. Porque si salgo, te va a pesar. ¿Quién dame del palo al Petra? ¿Puede que no se siente alguna vez me amaste? Florencia, por supuesto que sí. Quise mucho de este a mí. Cuando me casé contigo, no podía creer la suerte que hayas tenido encontrarte. Entonces, olvidémonos de todo esto, por favor. Florencia, lo estoy haciendo por los dos. ¿Qué pasa? Dijiste, ¿qué pasa? Ya, por alto, alguien, explíqueme qué está pasando aquí. ¿Vos te durmió acá? ¿No se ve a ir? ¿Eh? ¿Imael, qué hiciste? Eh, voy a ir a conversar tranquilo, por favor, con Florencia. ¿No? ¿Te estoy preguntando a ti? Quiero que te quede clara una cosa, Imael. No voy a aceptar que siga haciendo esto. Florencia es mi hija y no estoy dispuesto a verla en este estado cada vez que a ti se te ocurre caer en una crisis. Por favor, eh, lo que pase entre Florencia y yo no es asunto. Por supuesto que es asunto, amigo, ¿qué te has imaginado? Estás en mi casa y es mi hija. Y tú te comprometiste a cuidarla delante de todos nosotros y todos confiamos en ti. Así que te repito la pregunta. ¿Qué mierda le hiciste? Y mal se quiere separar de mi papá. Eso es lo que pasó. ¿Pasó eso? No puedo hacer esto. Cuando estemos solos y tranquilos conversando. Permiso. No te entiendo. ¿Qué es el hombre cada vez que se lo pude a ese imbécil? ¿Es que él quiere volver y volver con él? No. ¿Qué es el hombre cada vez que se lo pude a ese imbécil? Ay, mi hija, por Dios. Hola, ¿dónde está? Está en la sala interrogatoria. ¿Por qué lo conocí ahí? Estuvimos revisando los videos de seguridad del hospital. Este tipo estaba vigilando a los pilches. ¿Qué? ¿Hace buenos días? ¿Los premios al sábado? ¿Qué es el comisario? ¿El abogado? Comisario. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿El sábado? Tenemos al tipo del video, papá. ¿Qué cómo? ¿Dónde lo encontraste? Es largo. A mi oficina. Por eso. Gracias. ¿Cuál es el comisario? Si nos da en el vidrio, papá. ¿Cuál es el que? Si nos da en el vidrio, papá. ¿Qué? ¿Qué? Si nos da en el vidrio. ¿A el vidrio? ¡Se Belén. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es el momento? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Claramente no, papá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo? Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya, pero calma, si yo sé lo que es que a uno le hagan daño, po, y sobre todo cuando es alguien que no quiere de verdad, po. Ya sale. Celer, y yo no lo quiero. Crepa. No tenés que hacerte la fuerte. No conmigo, ya. Ven pa' acá, oh. Ya, ven pa' acá, oh. No pude creer que yo estaba para ti. Si es tu lado... Buenos días. Ya. ¿Por qué amenazó con un arma al abogado Alex Castillo, señor Ramírez? ¿Cómo supo que Castillo supuestamente se iba a juntar con Lorena Martínez? ¿Lo estaba siguiendo? Aldo Javier Ramírez Castro. Usted tiene una agencia de protección y seguridad, Ramírez y asociados. ¿Puedo informar con quién está trabajando en este momento? ¿Quién le pidió seguir a Claudio Vilchis y a su hermana Antonieta? ¿Los mismos que le pagaron para acosar a Castillo? ¿O lo hizo por su cuenta? Oiga, Erika Domínguez le está preguntando, ¿por qué conteste, hombre? ¿Qué? ¿Ha visto algún Tony? ¿Le conté algún chiste? ¿No? Le informo que está en una situación muy compleja, Ramírez. Le conviene colaborar. ¿Cuál es su vínculo con Vilche? ¿Contéste? Quiero... ...me abogado, por favor. Muy bien, está en todo su derecho. Hola, mi hijita, ¿qué tal? ¿Hola? ¿Puedo pasar? Sí, claro. Hola, bicho. ¿Qué onda, Big Boss? ¿Quieren que lo deje solo, por favor, por ser? Sí, mi hijita, así no te importa. No, bien. Gracias. ¿La florece está bien? Ajá. ¿Supes que habías ido a gritarle a Imael? ¿Qué pasó? ¿Por qué tenía esa carita? ¿Ven para acá? ¿Ven para acá? ¿Ven? 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 Vengo del cementerio. Mi día de la aniversaria de la muerte de mis papás. ¿Cómo no dijiste antes? ¿Cómo no dijiste antes? ¿Y qué le pasó? ¿Qué pasó? Antes de ser de año, ya. Sabí, yo leí por ahí que cuando la gente se va, la gente que uno quiere, se queda en el corazón ahí dando vuelta. Marta, además siempre lo están cuidando a uno. Y yo estoy segura que tus papitos te cuidan harto porque te has metido en cada forro y igual no te ha pasado nada. Mucho, Marta, yo no quiero que tú estés enojado conmigo. De verdad, yo sé que le hemos embarrado una tras otra y que al final hemos sido un cacho para ti. Mira, la verdad es que no quiero hablar de esto. No quiero hablar de la Frida, no quiero hablar del Darío, no quiero hablar de la Monza, no quiero hablar menos de la Lizette. Pero su dueñora, tú siempre has dicho que hay que desembuchar, que eso arregla todo, ¿no? Hay cosas que no tienen arreglo. Estoy chata, ¿me entendí? Chata, de acuerdos que no se cumplen, de que se van, de que no se van. No. No. Además, la Lizette, si pasó, fue muy insolente. Sí, pero tú conocís como es la Lizette también. No sé. ¿Sabes qué? Yo he puesto en riesgo esta casa. Yo me he desvivido de verdad porque ustedes están sanas y salvas. Y así me pagan. Sí, tenés razón. Si es que hay que arreglar esta cuestión de una. No. No. De verdad. No, gracias. No, no quiero. Marta. Vamos. Confía en mí. Bueno, tal vez no debería haber herido, pero papá, ¿qué querís, cachai? Si llega la Florencia en la mitad de la noche llorando por ese imbécil, me da rabia, ¿cachai? Me calenté, tenía que ir a decirle un par de cosas. Bueno, pero, ficho, es la vida de tu hermana. La dura. La dura, ¿me vas a decir eso? Tú, no seas barça, si tú te metí en todo. Aparte que me da rabia, ¿cachai? Cómo tan rancio para ponerle el gorro a mi hermana. Estoy de acuerdo contigo. Yo haría lo mismo, pero no hay que meterse, bicho. Si, si ellos se van a separar, tenemos que concentrarnos en proteger a Florencia. Eso es todo, nada. ¿Y cómo? No sé, por empezar, no, ando al emotivo a ese imbécil para que, para que se acerque a nosotros. A mí también me gustaría decirles más que un par de cosas, pero hay que andarse con cuidado, créeme. Hay que andarse con cuidado. No pasa. Cuéntame qué cara puso. Yo creo que él, creo que él pensó que yo le iba a pegar. Yo le dije que no se le iba a llegar pelada con nosotros. Si somos marcas. Bien. Me gusta que defiendas a tu familia, me hace bien, me hace sentirme orgulloso. Ramírez, usted lo sabe. Lo mejor que puede hacer es colaborar con vosotros. Le doy esa oportunidad. ¿Por qué estaba persiguiendo a Alex Castillo? Le conviene, hable. Sea amigo, usted no va a poder seguir callado. Porque va a tener que responder no a las cuestiones que a nosotros se nos pasan por la cabeza. No, no, no. Va a tener que enfrentar los hechos concretos. Digamos, la verdad. ¿Qué le parece a Ramírez? ¿Qué le parece a Ramírez? ¿Qué podría hacer cualquier persona? Ramírez, colabore con nosotros, por favor. Háblenme. Salgo. Buenos días. Venga aquí. Venga, venga. ¿Puedo estar solo con mi cliente? ¿Qué? Esto es completamente ilegal. Comisario, detective. No. ¿Qué pasó? Lleva así galeta de rato, no pares. Fue una llave que lo hubieran abierto. No sé, como que no puede parar. Supe de verdad, no... No es como que nosotras queramos castillarnos acá, pero... Lo que pasa es que pasó que... ¿Quién eres y está agarrando con la colombiana? ¿Qué? ¿En serio? No sé, me está... Es mi cosa. Ya, tranquila, mira. Pero, ¿me pueden explicar cómo pasó esto? Bueno, no sabemos. Me parece que hace N rato y la grespa lo cachó anoche. ¡Cállate! Vamos a... Es que no puedo creerlo. De verdad no puedo creerlo. Escucha, Lisette, perdona, pero... ...nosotras necesitamos hablar, es importante. ¿Qué onda? Es que no podemos seguir peleándonos. Sí. Tío. No te metas, querido. No te metas. Pero, Lisette, alguien tiene que hablar aquí. Ustedes le dijeron a la Marta que se iban a ir. Bueno, pero tú le llegaste tú, pues, hija. Bueno, pero la... La Crespa le dijo unas cosas horribles a la Marta. Lore, gracias. Yo puedo hablar por mí misma. Chiquilla. La verdad es que... ...nosotras habíamos hecho un trato. Tú estarías comprometido conmigo. Ya, pero superiora, mira. Tú querías que nosotros nos fuéramos... ...porque, pues, no sé, por toda la cuestión del Darío con la Frida, ¿cachai? Pero ahora acabáis de cachar que la colombiana está en la industria. O sea, es más tradicional que el juda. Si no es solo por eso, Montse. Nosotras le dijimos a la Marta unos días, no más. Y llevamos acá un montón de tiempo. Pero nosotros nos hemos portado como una princesa, ¿o no? ¿O no? El Darío ni siquiera se ha fijado. No ha cachado nada. Y si todo esto... ...es porque la Marta... ...la Marta nos odia. ¿Cómo podís decir eso, cabralesa? Pero si es la verdad, ¿o no? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Nada. Todo bien. O sea... Bien. ¿Bien? Sí. Me vino a hablar de un Ismael. Parece que el loco se fue de tarde. Como que... ...me fue a acusar, ¿cachai? Muy mamón. Yo sé que te da rabia, pero... ...¿no crees que es mejor que no te metáis? Ya, otra más. Pero si tu papá vino hasta acá a hablar contigo. Pero flaca, yo hice lo que tenía que hacer. Y además... ...como que el Arturo está orgulloso. ¿Verdad? Sí. Igual cuático, ¿no? Como que a mi familia lo único que le importa es lo que sale en el diario, ¿cachai? Pero que el Arturo esté orgulloso de que alguien diga la verdad... ...brigio, ¿no? ¿No? Sí. Ya, pero olvidémonos. Ya no pesquemos nada. Nosotros tenemos que pasarlo bien, ¿cachai? ¿Ya? ¿Hagamos un carrete? No, salgamos. ¿En serio? Salgamos. Bueno, ya, amor. Me gusta tu filosofía. ¿Sí? Ajá. ¿A dónde querís ir? No sé, po. Proponme. Yo las quiero. Las quiero mucho. Las quiero como si fueran mis propias hijas. O sea, a mí me importa demasiado lo que les pase. Sí. Durante todo este tiempo lo único que he hecho ha sido cuidarlas. ¿Cómo no se dan cuenta? Supe. Si nos damos cuenta. O sea, obvio, te he sido filete con todas nosotras en la que es, Crepa. ¿Sí, verdad? Mira, yo te agradezco, Lore, de que haya abierto este espacio. Crepa, yo necesito decirte que me dolió mucho todo lo que me dijiste. Ya, pero no te vayas en la profunda, Cris. ¿Pa' qué, o no? Es que me trataste mal. Ya. Sí. Me trataste muy mal. Pero salí. De alguna manera tení razón. Mira, Fría, si yo no quiero que estés con Darío, no es por mala. El corazón no elige. Es porque me preocupa. Me preocupa mucho. Sí, sí. Mira, a veces quiero que se vayan lejos para poder ayudarlas, pero con las cosas más ordenadas. Pero otras veces me las imagino lejos y me da susto de que las pillen. Yo, yo ya perdí a Darío por muchos años. Y ahora, no quiero perderla a ustedes. Ay, su padre. Perdóname, su marido. Ay, mi cabralesa, cabral de porquería. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Gracias por acompañarme, amiga. Ay, sí, fue obvio. Ni que lo diga, amiga. ¿Cómo te ayudo? Con la ropa, por favor. Tení mucha pena. Sí. Pero no hablemos de eso, háblemos de cualquier otra cosa. Sí, 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 obvio, calla. No te había contado, ¿ah? Pero ya supe toda la verdad de la detective esa. ¿Sí? Sí. El Nico me lo contó, no pasa nada. ¿En serio? Sí, lo que pasa es que a ella no le puede gustar el Nico, ¿cachai? Porque no le gusta al hombre. Es lesbiana. Amiga, piensa. Es policía. Tiene esa pinta. Juega con pistolas. Usa los mismos bototos todos los días. O sea, en realidad yo creo que todo el rato le gustaba yo, ¿cachai? Y buscaba al Nico para verme a mí. ¿Flo? ¿Tienes tijera? Parece que en esos cajoncitos verdes no se por ahí. ¿Qué estáis haciendo? ¿Quieres flores de Bacni? ¿Quieres chubarnos, no, ah? ¡Para! ¡Para con la serabia! ¡Para, luca! ¡No, para! Florencia, ¿qué te importa? ¿Ah? ¿Qué te importa? Sin más, sigues siendo mi marido. No le puedo hacer eso. Córtalo. El Nico tiene un montón de amigos. Que Chai vaya a conseguir un hombre mil veces mejor que él en nada. Toma, Flo. Toma. Amiga. Toma. No puedo. No puedo hacerlo, ¿no, Florencia? ¿Querías volver con el Emael? ¿En serio? Después de todo lo que te ha hecho. Después de los lucers y cobarde que ha sido. ¿Ah? O sea, por favor. Está totalmente fuera de tu obliga. Tengo pena, amigo. Por lo mismo, por Florencia. Por lo mismo. Desahógate, ¿cachai? Desahógate. Chao, traje es caro. Chao, corbatas que tú le regalaste, ah. Déjalo sin nada. ¿De qué me sirve, Diego? ¿De qué me sirve hacerle todo esto? Florencia. Tenés que atreverte, ¿cachai? Tenés que ser valiente. Chao, fiscal Guerrero. Chao. 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 Vamos, amiga. Rómpelo, déjalo sin nada. ¡Ah! Eso. Eso. Muy bien, Flo. No se lo merece. ¡Cobarde! ¡No, no, no, no! ¿Qué onda? Nada, vos que... Sentí que era a tiempo de hacer un cambio. Es cerrar una etapa y... Ahí ves que no te sientes incómodo acá en mi pieza. Está lindo. Tenés que sentirte bien en este cuerpo, está libre. Es que gané haberte conocido antes, cuando había tiempo para hacer planes. Ya, te sentí muy fija que me decís eso. ¿Ah? ¿Ah? Vinda do jeito que es Da cabeza al pé Do jeitinho que for Es que solo de pensar Sé que ya voy a estar Morrendo de amor De amor Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Linda, feito manhã Feito chá de hortelã Feito ir para o mar Linda, assim, deitada Com a cara amassada E volando acordar Vou acordar Se iba a hablar, estaba a punto Tu lo viste por la cresta Si tenemos que volver a interrogarlo Algo tiene que soltar Parece broma Pero no es Sorry, sorry Andar en el gym Que tenemos aquí No, no, Nico Eh, bueno ¿El cacho que pone en el abogado detenido? ¿Lo conoces? Juega polo en el mismo club donde voy yo Oye, hay que tenerle en el lugar para pagarle el cacho de frago pero En todo caso, ¿no es que nosotros teníamos que dejar esto? Cacho, ¿qué tal? Fiscal, no quiero hacerle perder más tiempo el fin de semana ni a usted ni a todo su equipo ¿Usted cree que podemos llegar a un arreglo con esta persona? No, abogado Obviamente se trata de un error Abogado Y disculpe lo directo, pero a mí me gusta ir a Milano Esto forma parte de una investigación mucho más grande No lo vamos a soltar hasta que nos explique qué vínculo tiene con Claudio Vilches Eso sin contar con que Castillo no presente cargos Parece que no me expresé bien, fiscal Se expresó correctamente Su cliente tiene mucho que decir Permiso Su cliente tiene mucho que decir 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 Perdón, tanta cordialidad que... ¿Qué se debe? Nada, porque... Que vengo a ponerle fin a la guerra Eso, o sea... Ya nos hemos hecho mucho barro nosotras dos y... La cuestión puede terminar mal No sé que para variar usted me está amenazando No... No diga, no diga... Porque yo de verdad quiero estar con el David. No es un tema de querer hacerte daño a ti, ¿me entendí? ¿Sabes qué? No le creo. O sea, está diciendo puras mentiras. A ver, ¿cómo te lo explico? Mira, yo al David no le voy a decir nada malo de ti. Nada, ni una cuestión. Nunca le voy a decir dónde trabajaste, nunca le voy a decir las cuestiones que ya viste a hacer, nunca, nada. Pero yo lo único que quiero que me gustaría es que tú, no sé, de pronto nos permitieras y nos permitieras que todo lo que está pasando entre nosotros, no sé, pudiera resultar quizá. ¿Sabes qué me cansa? Escuchar estupideces con permiso. Estoy enamorada del Darío. Y yo creo que el Darío también está enamorado de mí. Y de pronto, si tú lo querías, ¿por qué no le das la oportunidad de ser feliz? Está pesada la cosa. No te van a dejar ir tan fácilmente. Yo voy a intentar negociar, pero te advierto que el fiscal y los ratis se lo están tomando como algo personal. Pero la flor está segura, lo decidió a él. Sí, sí, sí. Mientras más lejos esté ese pelmazo, mucho mejor. Ahora va a tener que venirse a la casa un tiempo. Espero que no tenga ningún problema con eso, ¿no? Por supuesto que no. Además, ella va a necesitar toda nuestra ayuda. ¿Y este número quién es? ¿Quién es, pues? Ni idea, desconocido. ¿Aló? Soy yo. Aldo, ¿qué pasa? Te dije que no me llamaras acá. Escúchame. No tengo mucho tiempo. Estoy detenido. ¿Qué pasa? Carmen. Hola. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué crees que estás haciendo aquí? Te vine a ver, pues. Quería saber de ti. Quería... Quería saber cómo estáis. Ándate de aquí antes que llame a los carabineros. ¿Qué pasa? 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 Perdón. Ay, mira. Yo creo que yo estaba usted en Pati como combo en la guata. Pero así es la vida O sea, las cosas van pasando El tiempo no se puede volver atrás Antes el Darío estaba contigo Puedo que ustedes terminaron Ahora está conmigo Y lo que me gustaría es que nos estuvieras ahí machacando Todo el rato, ¿me entendí? O sea, que eso me está diciendo que usted lo ama ¿Esto me está diciendo que todo esto es por amor? ¿Ah? Sí ¿Qué clase de pajaritos tiene usted en la cabeza, dígame? ¿Qué fantasía es la que usted tiene en la cabeza, frío? ¿De qué no fantasía? ¿Es de verdad? ¿O no es fantasía? ¿Qué es lo que usted le va a ofrecer, Darío? Usted no tiene nada que darle, fría Él conmigo tenía una vida, tenía un futuro Tenía una familia Pero con usted, dígame Por favor ¿Por qué me está diciendo esto? Yo le conozco un secreto a usted A ver, yo no tengo ni un secreto ya ¿Ah, no? Tiene Y tiene uno bien grande, ¿sabe? Uno que le conozco de que trabajamos juntas Me está hablando Fría César está muriendo Dígame ¿Cuánto tiempo le queda? Adiós Gracias por ver el video.